A oficia este bloque, Howard Johnson, Tren y Dapser. Muy bien amigos, día viernes, continuamos aquí en Poker Sport Radio y como siempre la tenemos a la señorita Tana Gibbs. Fuerte aplauso para Elia. ¿Cómo andas, Gips? ¿Cómo andas, Mago? Bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado la Navidad? ¿Usted quién la disfruta desde otro lugar? Bien, tranqui, nos juntamos a comer, pero no hacemos todo de las tradiciones, digamos. No hay arbolitos, no hay regalos, no hay nadie. Capaz brindamos a las 12, capaz no. Es como muy relax, pero es una excusa, en realidad como el otro día feriado, es como una excusa para juntarse y celebrar en familia. ¿Salió con sus amigas? Y después salimos, obviamente ese es un buen motivo para salir, así que salí con mis amigas. ¿Se acuerda de algo? No, a mí me pasa que yo el otro día me levanto y me acuerdo de algunas cosas, pero tengo que reconstruir tipo qué pasó ayer. Ajá, bien. Ah, es verdad, viste cuando te cuento y digo, es verdad, es que fuimos a tal lado. Bueno, ¿qué nos ha traído Gips para el día de la fecha? Y hoy voy a hablar justamente de todo este tema de la fiesta, de la Navidad, de Año Nuevo, que para mí, voy a como desmitificarlo un poco, porque para mí son problemáticas las fiestas. Tenés que ponerte a pensar en la casa de quién la pasás, quién pone la casa, o si pasás, por ejemplo, el 24 en una casa. Sí. El 31 con la otra parte de la familia, o si tenés novia, por ejemplo, vos que tenés novia, ¿qué vas? El 24 en la casa de ella o van a cenar y después van al postre a tu casa. No, nosotros las pasamos separados, cada uno con su familia, cada uno con su familia. Me parece que el donde vamos fiesta y fiesta es cuando uno ya está casado, comprometido, otra cosa. ¿Está de novio o no? Bueno, mi hermano está recién casado y es medio olivo. Sí, es la primera vez y ahí tiene que decidir. O hacemos una juntada general, pero es como que así se hace muy grande todo. No, es demasiado, no es mucho. Y después está la división de que cada uno trae otra cosa. Ah, bueno, sí. Las tías, las primas. Y siempre hay mucha comida y siempre sobra todo. Sí. Y al año siguiente vuelve a pasar lo mismo. Sí. Después en mi casa pasa mucho, que yo creo que debe pasar en todas las casas, que cada tía mío, cada abuela que cocina algo, quiere que yo pruebe eso que ella cocinó. Ah, es verdad eso, sí. Pero lo traje para vos, te dice. Sí. Sí. Sí, sí. Después, para mí algo problemático de la Navidad es el tema del baño. ¿Por qué? Porque se come mucho, se toma mucho, tenés que estar muchas horas en la misma casa, en un mismo ambiente con mucha gente. Y, papi, no hagáse el dos, aguántate por lo menos hasta después de las doce. Bueno, pero ¿qué quiere quedar? Lo haces a las nueve de la noche, me quedan cuatro horas de fumarme el olor. Pero ¿usted quiere que vaya a la estación de servicios y se casca a su papá? No, que aguante un poquitito. Pobre papá. Lo mandamos al baño de servicios. Bueno, eso sí, pero ahí está. Bueno, pero ahí está la delicadeza del miembro de la familia. Lo que pasa es que su papá es el dueño de la casa. Dice que hay que respetar y hacer caca donde quiere. Si quiere hacer en el límite lo puede hacer también. Claro, puede. Está bien. Sí. Después, yo soy judía y no entiendo mucho todo esto de la Navidad. Y tengo algunas preguntas que quiero que me respondas. Por ejemplo, el 8 de diciembre. ¿Usted armó el arbolito? Que la Virgen los bendiga mucho. Bueno, se supone. Sí, lo hicimos en la casa de mis papás para que vayan mis sobrinos. En mi casa yo no hice arbolito. Claro. Y ahora, se supone que ese día es como que la Virgen María quedó embarazada. La asunción de la Virgen María. O sea, quedó embarazada, pero el 25 parió Jesús. No, no, no. No, no, es diferente. No le sabría responder la pregunta. Es como que esas dudas que me surgen, pero de verdad. Sí, no, no, no. Igual es la asunción. No es cuando queda embarazada la Virgen María, el 8. La asunción de la Virgen María. La anunciación. Gracias. Y otra. El otro día alguien puso en Twitter que dice, yo le voy a explicar la Navidad de los judíos y puso algo gracioso. Y lo traje y dice, como una virgen levitó y quedó embarazada de Dios, alguna gente se le canta poner un pino con luces y pelotas espejadas. Sí. Es que también hay que tener en cuenta que hay una tradición muy grande estadounidense. Sí, yankee. Porque nosotros nos morimos de calor. Papá Noel pasa por acá y se quiere cortar la barba. Claro, y justamente me diste el engancho para mi tema que viene, que es, papá Noel vine con la barba. Papá, alerta naranja, ola de calor, usa gilet. Sí, sí, claro, sí. O venganos, Jota. Si quieres venir con la barba, todo bien, pero Jota y musculosa. Sí, y después te aparece papá Noel por la chimenea. Haciendo jo, 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 jo. Sí. Te pegas un julepe bárbaro, te pones contenta. Sí, cae por la chimenea. Claro. Claro, eso sí. Igualmente también me parece que tiene que haber una, está en el medio una gran marca de gaseosa. Sí. Porque papá Noel, por lo que me dicen acá, era verde. Claro, y acá usa blanco y rojo. Blanco y rojo, como yo. Como la bebida imperialista. Exactamente. Que mezclamos con fernet. Exactamente, así es. Sí, sí, la conozco. Ahora, a mí me pasa que en mi casa se cena temprano, ¿no? Y me queda como un tiempo muerto. Sí, eso es verdad. Hasta llegar hasta las 12, que hay que llenar de contenido con la familia, que capaz hay una parte que no te bancás, un tío garca que... y hay como que llenarla de contenido y empezás a copetear. Sí. Y hasta que se llegan las 12 ya estás, medio como un donaito. Ya te copeteaste. Ya sabés que después vas a salir, más yo, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes, y ya empezás a criticar a alguna prima lejana y es como... ese tiempo de espera me mata a mí. Sí, es verdad. En mi casa pasa lo mismo. A partir de las 11 de la noche no hay más nada que hablar, solo tomar. Entonces, es la nada más. Después, llegás a las 12, brindis, qué sé yo, arrancan los mensajitos de texto. Sí. Por favor, les voy a decir a todos, no manden cadena de mensajes. No. No me importa la cadena de mensajes, los borro. Los borro. Además, viste que las líneas están tan saturadas a las 12. Es por esa gente que te manda la cadena de mensajes. Mandamos un mensaje personalizado y yo me pongo contenta. ¿Pero para qué? Pero una cadena de mensajes no va. Sí. Por favor. No da. No da. No da. No. Después, brindamos a las 12, qué sé yo, juegos artificiales. Sí. Arranca la famosa competencia con el vecino de a ver quién compró más juegos artificiales. ¿Usted tira? No, estoy en contra totalmente, no me divierte, no le veo como la gracia. No, digo canitas al aire. No, no, no. Tampoco. Ni juegos artificiales ni canitas. Mentir. No, no, estaba preguntando. Era la pregunta que tenía. Ni fuegas ni canitas, ninguna de las 12. Mentir. Pero arranca esa competencia en la esquina con el vecino para ver quién tiraba, quién compró más este año y cae cada uno con su ultra, se compraba en el puestito de Júpiter entero, más o menos. Y no es más capo el que compró más fosas artificiales, es más boludo porque yo estoy... ¿Es más qué? Pi. Ah, no, no, pensé que había escuchado algo. Judo. Ah, 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 corajudo. Ah, ok, ok, perfecto. Estoy repudio, le hace mal a los animales, le hace mal al medio ambiente, solamente ganan las fábricas que lo... Es un segundo. No va. No va. No, no, es verdad. Pero en todas las casas, porque en mi casa también pasa lo mismo, la esquina tira petardos todos los navidades. Sí. Y la gente baja y sale a los balcones a aplaudir. ¿A qué aplaudir? Hay que aplaudir a la empresa que hizo los fuegos artificiales, ¿no? Al tipo que prendió la mecha, que se aplaude, que no se mató, que no le explotó una canita volada en la cara. Sí, además de que genera muchos accidentes y hay zonas que no se ve nada. Por ejemplo, si lo hizo, no va a sonar edificios. No. Entonces es como, me da lo mismo. Sí, eso. Se escuchan tiros, se escuchan explosiones y uno hace así. ¿A dónde? No ves nada. Y ves las luces que se reflejan en un edificio enfrente y vas a decir, me estoy perdiendo todos los fuegos artificiales. Y ahora sabemos ese como balón que va flotando. Oh. Se prende fuego todo. Sí. Este causa accidentes. Sí. Y hablando del accidente, siempre, ahora lo voy a tocar con un poco de conciencia el tema, de que mucha gente sale en auto a manejar. Sí. Tiene mucha gente alcohólica manejando y traje unos datos estadísticos. Traje unos datos estadísticos de que la mujer... Me encanta, me encanta porque de un momento para otro se torna seria la columna. No, pero es manteniendo mi... Dana Gibbs, concientia, concientaliz... Al volante. Concientaliz, no. Ah, y para esta navidad... Concientiza, gracias. Para esta navidad y año nuevo, lo voy a decir a todos que tengan mucho más cuidado que siempre porque la señorita Victoria Waystock, maquilladora del programa, tiene registro. Así que tengan mucho más cuidado que todas las navidades pasadas. Me mata, además de Gibbs me mata. Y la estadística que traje es que según un censo de seguridad vial, solamente el 3,2% de los accidentes que ocurren, están involucradas o tienen que ver mujeres. O sea que la culpa la tienen los hombres. Si bien es verdad... Porque ustedes se jactan de que manejan bien. Eh, mirá, se hacen en una sola maniobra. No sé si nos jactamos de que manejamos bien, pero sí coincidimos en que las mujeres manejan mal. Sí. Si los hombres manejan bien. Las mujeres manejan mal. No nos interesa manejar bien. Es como, sí, manejo, me llevo dictado... No me interesa ir eludiendo autos y dirá, qué capo que soy. Y usted concientiza a la población sobre él. Esto no tiene sentido. Y además, con todos los riesgos que toman, se producen más accidentes en los varones. Si bien es verdad que las mujeres somos minoría que manejamos, pero es verdad que son más brutos los hombres y son más propensos a causar más accidentes. Sí, puede ser. Pero la mujer bruta que maneja a desconciencia o a inconsciencia... No sé a quién se está refiriendo. No, yo no sé por qué. Usted no es conductor asignada generalmente, me imagino. Claro. ¿No? Siempre es una con amiga suya, por lo menos es lo que usted dice acá. Sí, no, no. Ok. Cuando tomo, ¿no? Y cuando no tomo, sí. O sea, nunca. Claro. Perfecto. Sí, o dejo el auto en la de una amiga y vuelvo al otro día. No le creo nada. Dale. Sí, sí, sí. No, tienes razón, claro, Gibbs. Y bueno, no. Era eso. Muy bien. Bueno. ¿Dónde pasa la Navidad, Gibbs? El Año Nuevo, perdón. El Año Nuevo, voy a estar de viaje. Ah, ¿se la va a pasar a otro lado? En Tierra Prometida. Lo paso a estar en el 3. Ah, qué bueno. Se va ahora. Sí, sí, me voy el 20. Bien, perfecto. El 29 ya va para allá y ya arranca las vacaciones. Arranca las vacaciones. Bueno, qué bien. Bueno, Gibbs, felicidades, feliz año, realmente. ¿Usted con familia? Sí, yo, no, Año Nuevo no, me voy al sur, como vuelvo a mi querido lugar. A mirar las estrellas. Sí, a mirar las estrellas. El sur también existe. El sur existe, sí. Qué tan lindo es. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí. También. También, sí. También. Bueno, felices fiestas. Gracias. Para todos los televidentes de Poker Sport Radio que juegan al póker. Gracias, Gibbs. Y para todo el canal. Que tenga usted un muy feliz año, un feliz año nuevo, que se cumplan todos los deseos por los que brinde. Muchas gracias. Igualmente. Siempre es un placer que usted venga y haber compartido otro año más aquí en Poker Sport Radio. Realmente, esto va de corazón. Usted sabe el aprecio que lo tenga. Igualmente, es recíproco el cariño, así que no me gusta tirar así flores al aire, pero sabes que te admiro artísticamente, así que por muchos años más. Muchas gracias. Gracias, Gibbs. Saludos a su familia también. Igualmente para los pacchini. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos con más Poker Sport Radio. Próximo bloque. ¿Regresa? La vuelta, come back. Si vos esperabas en aquel momento, allá por el año, si no me equivoco, 1995, la vuelta de Maradona, con esa tira amarilla. Si vos en el año 1998 también esperabas la vuelta de Maradona a la selección argentina con ese gol a Nigeria. Si vos en algún momento esperaste, si sos hincha de River y esperaste la vuelta y retiro del burrito Ortega que ha sucedido este año, no pasa nada. En el próximo bloque, adelante y poco. Pausa. 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 ¡Gracias!